Tú, Señor, Tú serás nuestro Padre, y la nuestra vida es en las manos de Tue. Tú, Señor, te has creado por amor, y con tenencia nos llevas a Ti. Tú, siempre, Abba, pensamos a nosotros, y nos ha hecho en Jesús, tus hijos. En la presencia Tua siempre caminaré, de la Tua luz yo me saciaré. Tú, siempre, Abba, pensamos a nosotros, y nos ha hecho en Jesús, tus hijos. En la presencia Tua siempre caminaré, en la Tua casa en eterno estaré. Tú, Señor, Tú serás nuestro Padre, y la nuestra vida es en las manos de Tue. Tú, Señor, te has creado por amor, y con tenencia nos llevas a Ti. Tú, siempre, Abba, pensamos a nosotros, y nos ha hecho en Dios, y nos ha hecho en Jesús, tus hijos. y nos ha hecho en Jesús, tus hijos. En la presencia Tua siempre caminaré, en la Tua casa en eterno estaré. 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 Gracias.